Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para eléctricos y electrónicos. Bueno, hoy vamos a ver la quinta práctica que, como os dije en vídeos anteriores, lo que se trata es de gobernar el robot mediante entradas y salidas externas. Por ejemplo, como veréis ahora más adelante, que he grabado el robot, el robot lo que va a hacer es me va a esperar en una posición. Entonces, en esa posición va a depender de si se activa o no se activa una entrada. Esa entrada puede proceder, por ejemplo, de un detector. Entonces, cuando detecta una pieza, pues entonces ese sensor le da señal al robot y el robot empezaría a funcionar. O también se lo podemos gobernar, por ejemplo, desde una salida de un autómata. El autómata, la salida, la introducimos a la entrada del robot. Bueno, entonces la idea es, el robot se va a esperar y nosotros vamos a, con una cajita de simulación de entradas y salidas, vamos a activar una cierta entrada y el robot va a empezar a moverse. Lo que también he programado es que se relacione con el exterior mediante la activación de señales externas. Por ejemplo, vais a ver que hay un LED, una salida que se nos va a iluminar. Yo le he dicho, digo, cuando empiezas a funcionar, vas a tal punto, en tal punto activas una señal externa, esto podríamos, por ejemplo, esa señal directamente del robot la podríamos meter, por ejemplo, a un autómata o directamente a un relé o cualquier cosa y que empezase a funcionar una cinta. Por ejemplo, ya el robot posiciona y cuando posicione que una cinta empiece a funcionar y se lleve la pieza. ¿Vale? Entonces teníamos lo que es órdenes de entrada, órdenes de salida para activación, desactivación de cosas y luego también lo que os he programado es una condicional, es decir, si hay pieza, que eso lo hemos simulado con otra entrada, si hay pieza, te vas y coges la pieza y si no hay pieza, saltas y vuelves otra vez al movimiento. Bueno, ¿cómo he programado esto? Vale, lo primero que tenéis, ya he conseguido por aquí un libreto de instrucciones, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer es mirar qué instrucciones, qué comandos son los que tenemos disponibles para el RVM1. Por ejemplo, si os dais cuenta, AND, CF, CL, esos en RV no están. ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que ir fijándome en lo que he hecho ha sido ir leyendo los comandos. Comparador, contador, comparador, lectura del contador, movimiento, bueno, movimiento relativo, error, cerrar pinza, abrir pinza, ¿vale? Entonces, se va leyendo todas estas y ya llegué un momento en que leí reach input, ¿vale? Lectura de entradas y dije, pues ya está. Entonces, con la lectura de entradas lo que vamos a hacer es leer las entradas que le introduzcamos al robot. Ahora bien, bueno, vamos primero al ID, input, donde lo decía, vale, aquí. Dice, estos datos externos son cargados dentro de un registro de comparación, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que yo he hecho ha sido irme a ver esos registros de comparación. Aquí te pone EQ, LG, TB, bueno, yo he mirado el TB, vamos aquí un momento, TB, vale, ¿dónde está el TB? Aquí, dice, test bit o el de interna registre. Vale, bueno, pues vámonos al TB y aquí, test bit, ¿vale? Entonces, aquí lo que te dice es que lo que hace es que el ID, por así decirlo, te carga el estado de las entradas al registro, ¿vale? Y entonces tú luego lo que tienes que hacer es ir a ese registro y ver cómo se han guardado esas posiciones. Entonces, aquí te dice, salta a la línea 130 si el bit 1 está en ON, ¿vale? En la entrada 1. Bueno, bueno, la entrada 1, como se ha guardado, el bit 1 del registro. Dice, si os dais cuenta, aquí dice, este comando causa un salto condicional ocurrido por la entrada externa de datos o el contenido del registro interno. Es decir, dice, el programa salta a una línea específica si el bit con el que estás comparando es ON, es decir, si está encendido. Que eso se programa con el más, ¿vale? Esto hay que ir leyéndolo despacio para saber cómo hacerlo. Bueno, entonces, y OFF si le pones un menos, es decir, bueno, mira, poco a poco, ID, lo que haces es, lees el estado de las entradas que tienes en el simulador de entradas. Ahora, con el TB lo que haces es decirle, mírame el registro donde se han guardado esas entradas y si el registro está en ON, el registro 1, ¿vale? Si fuera la entrada 2, le pondría registro 2, si fuera la 3, el 3. Si yo quisiera comparar si está apagado, le pondría un menos y, como lo quiero comprobar, si está encendido, si le he dado, le pongo un más. Entonces, aquí dice, salta a la línea 130 y aquí le pongo donde quiero que salte. Salta a la línea 130 si el bit de la entrada está en ON, es decir, si está activada la entrada 1, saltas a la 130. Y si no, lo que va a hacer es seguir a la siguiente y terminar el programa. Si estuviera a 130, pasa al MOV7, ¿vale? Aquí, por ejemplo, test bit direct es algo parecido, pero, claro, luego te vas aquí y os daréis cuenta que el test bit direct no está para RVM1, ¿vale? Vale, ¿qué otra cosa más he utilizado? Bueno, pues lo que he utilizado es el OB... OB set output state, ¿vale? Vamos a ver qué dice el OB... Lo tengo que tener por aquí... Mirad, aquí lo que dice es que... A ver... Vale, vale, este es output bit, que esto lo que se trata es que nos ponga un bit. Luego está OD, creo que es de Word, y ese lo que hace es que te las pone... Creo que ponía todas las palabras seguidas, pero bueno... Mirad, aquí... Si le ponemos, por ejemplo, OB más 1, lo que va a hacer es que cuando llegues a una cierta posición y le ponemos OB más 1, lo que va a hacer es activarnos la salida 1, ¿vale? Porque cuando queramos que ese bit, esa salida vuelva a 0, lo que tenemos que poner es OB menos 1. Es decir, si le ponemos más 1, nos activa la salida, y si le ponemos menos 1, la vuelve a desactivar. Voy a enseñaros el programa más o menos que he hecho. Aquí, como es un monitor antiguo y no tengo... Se ven aquí las rayas, pero bueno... Bueno, ha salido un poquito la imagen mal, pero se ve. Mirad, NT, a la posición de nido. MO5, aquí le he dicho, vete a la posición de espera, ¿vale? Entonces, el robot lo que está es esperando. Y ahora le digo ID, carga las entradas al registro de las memorias. Al registro de comparación. Y ahora, TB, le digo, compárame el registro, el bit 1, si está encendido. Por eso, el 1 más. Si quisiera comprobar si está apagado, le pondría 1 menos. Si quisiera comprobar si está encendido el bit 2, le pondría 2 más, ¿vale? Entonces, y si es así, ves a la línea 110. Con lo cual, lo que hace es, de aquí, va directo a la 110. Bueno, ya lo que hace es regular la velocidad a un 9 con una aceleración alta. Después va al movimiento 1. Después, OB más 2. OB más 2 es lo que os he dicho, la salida. Actívame la salida 2. Después, ID, vale, aquí le he metido otra, aquí, es una condicional, ¿vale? Es decir, si la salida 2 está activada, ¿vale? Es otra salida que yo he puesto. Sáltate y te vas al final. Esto es por si no hubiese pieza. Pero si hay pieza, directamente sigue ejecutando el programa hasta el final, ¿vale? Bueno, y al final, aquí no se ve, pero le he puesto un OB, a ver, ¿dónde está? Un OB menos 2 al final, para que me vuelva a desactivar la salida. No sé si más o menos ha quedado claro, pero bueno, con lo que os he explicado, simplemente escogeros el manual y enseguida lo vais a entender. Y ya lo que vamos a hacer es, voy a poner el vídeo para que veáis el robot funcionando. Bueno, vamos a probar a hacer la última práctica. Y ya dejamos el robot completamente preparado para luego poder trabajar con las células flexibles que ahora la vemos. Bueno, la idea es la siguiente. El robot está aquí preparado, ¿vale? Bueno, entonces, yo no quiero que ahora mismo se ponga en marcha. ¿Cuándo quiero que se ponga en marcha? Pues, por ejemplo, cuando caiga una pieza aquí. Cuando caiga una pieza aquí, la detecta el sensor y entonces le da orden de marcha, ¿vale? Entonces, vamos a jugar con salidas y entradas externas, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, el robot no está esperando a que la pieza caiga. Lo voy a simular con la entrada I1. En cuanto yo le dé a la entrada I1, lo que va a hacer el robot es, va a ir, va a coger la pieza, la va a dejar en el otro lado y va a volver. Vale, y he simulado también para que nos activase o desactivase, por ejemplo, una cinta transportadora. Es decir, cuando el robot cogiese la pieza, la dejase en una cinta y al dejar la pieza en la cinta, activase en la cinta y entonces la cinta se posee. Y al volver en el robot, por ejemplo, la cinta se parase. Bueno, vamos a ver. Mira, yo tengo aquí la entrada I1. El robot te está esperando. En cuanto yo le dé a la I1, el robot va a ir a por la pieza. ¿Vale? Vemos que lo coge, la deja y vuelve. ¿Vale? No me he dado tiempo a explicaros la salida. Vamos a verla. El robot lo que va a hacer es irse en una posición de reposo. Vamos a ver cómo se va a dar la posición de reposo. Y espero mi orden de marcha. Vale. Fijaros aquí en el LED 2. ¿Vale? No sé si veréis el 2, pero bueno, este LED. Cuando llegue allí, va a encender una cinta transportadora. Y se va a encender, le va a dar una orden exterior. Esto también lo podríamos comunicar directamente a, por ejemplo, a la autómata. Para que la autómata lo interprete como entrada. Es decir, esto da una salida que se la metemos a la autómata. Y, por ejemplo, es el de la cinta o directamente conectando a otro sitio. Fijaros. ¿Veis? Se ha encendido el LED. Bueno, cogería el LED y se apaga. ¿Vale? Bueno. A ver. A ver. Luego directamente también, con los dos switches que tiene abajo. Con el switch 1 y el switch 2. Podemos, en vez de estar manejándolo desde aquí. Directamente con el start y stop de la consola. ¿Vale? Bueno, mira. Voy a bajar esto. Vale. El robot me está esperando. Ahora vamos a suponer que el Nubie se pierda ahí. Entonces, por cualquier cosa, la pierda se ha caído. Se cae, deja de detectarle el sensor y que el robot vuelva. Bueno, pues lo he subnubrado con la entrada 2. Voy a darle a la entrada 2. Vale. Ahora lo que va a hacer el robot es, para que lo entendáis, es una condicional. Bueno, si la entrada 2 no está activa, ¿ves? Y coge la pieza y la dejas en el otro lado. Pero si la entrada 2 está activa, no vayas a coger la pieza, sino que directamente te paras y vuelves. Entonces, fijaros, voy a darle a 1, no que empiece y vuelve. ¿Vale? Y la salida 2, pues de todas formas, la he dejado que se active para que lo veáis. Bueno, pues vamos a hacer de nuevo. Primero, lo voy a hacer sin pieza, le damos a la 2 y lo que vamos a hacer simplemente es ver que va a volver de nuevo. Y después, ¿veis? Mirad, le damos, va y vuelve. Ahora, caso número 2, la otra condicional. Si hay pieza, como hay pieza, lo que quiero es que vaya y la coja. Y cuando la coja, me encienda una cinta transportadora, me encienda lo que sea, ¿vale? Y cuando vuelva, la apague. Fijaos en el LED 2, le doy la orden de marcha. Se enciende el LED 2. Coge la pieza, la deja, vuelve y se apaga. ¿Vale? Y ya está. Bueno, pues, ahora después os pondré las instrucciones que son necesarias para programar esto. A ver, que no se me pase nada más. Bueno, luego, en vez de esto, lo que tenemos que hacer es, en la entrada, conectar, cablearlo directamente al autómata o a las células, ¿vale? Las células son estas. Y gracias al trabajo que me ha pasado Carlos, nuestro jefe de departamento, me ha pasado ya la suficiente información como para poder programarlas y hacer alguna práctica con los alumnos. O sea, que el tío está hecho en máquina y con la información que me ha pasado, ya sabéis que las próximas prácticas es ir programando estas células. Están ahora mismo con ONROM, pero lo que haremos es cablearlas con TIA Portal, que yo me apaño mejor. Gracias. 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 Gracias.